Quiero le dibujo a usted, mira, le dibujo algo inmediatamente. Sí, tú estás malo, no se impate, vamos a ver si lo haces bien. Y le dieron el trabajo. Y le subieron un poquito el business, el salario. Y ya no andaba barriendo. Mire, con el tiempo llegó a perfeccionar los bienes. Un día llegó Tomás Alva Edison a que le diseñaran el...